En Éxodo 33, Moisés avisa, Tata, si vos presencia no vais con vos, nos lo porvaino a un siguiente nivel. A otro día, no vais a nivel nuevo. Amén. Ménos de mí, más de vos, ni ti me estés. Mostra mi vos gloria. Aceita mi deseo. Ménos de mí, más de vos, ni ti me estés. Ménos de mí, ni ti me estés. De dolor permanecer, María Luisa, tu aposó, por la vida verdadero amor. Ménos de mí, más de vos, ni ti me estés. De dolor permanecer, María Luisa, tu aposó, la vida verdadero amor. Mi ti me estés. Mi me estés, mi me estés, mi me estés. Ménos de mí, más de vos, ni ti me estés. Mostra mi vos gloria. Mostra mi vos gloria. Y va a poder, y va a poder, y va a poder, aún menos, menos, menos de mí. Menos de mí, más de vos, mi ti me estés. me estés. Ménos de mí, mi ti me estés. Ménos de mí, mi ti me estés. Mi ti me estés. María Luisa, tu aposó, por la vida verdadero amor. Dios, tu aposó, tu aposó, mi ti me estés. Pero no hay más, suelos, mi ti me estés. Ménos de mí, María Luisa, tu aposó, por nadie, es verdadero amor. Ménos de mí, coi ainda deste o all minutos realizar, coi testyon, coi traía a no pasar, coi traía a no pasar, coi traía buenas, coi traía un indú, coi traía buenas, coi traía a sotachías, coi traía buenas, pero coi traía un indú, coi traía bárbola mayor y pero la envy, que yo suplencia, debajo de mi casa, debajo de mi familia, Es gloria de Dios, de mi boca, de mi vida Y Dios se va a un nivel nuevo de mi vida Da un tiempo nuevo, algo bonita, beisoso, de Cuba Por milagres de la camina, espera de Dios Da un tiempo nuevo, da un tiempo nuevo, da un tiempo nuevo Te llamo gloria, Señor Mi bestia, mi bestia, mi bestia, mi bestia, mi bestia Oh mi menos divino, más divino, Señor Mi bestia, mi bestia, mi bestia Vivo gloria, vivo poder Menos divino, más divino, sin ti bestia Y mi Dios lo cumple con tu vosa necesidad Fuerte su riqueza glorioso para medio de Cristo Jesús Quiero ver Dios y lo cumple con tu Recibí tu roque en la primitiva vez Mostrame tu gloria y tu poder Menos de mí, más de vos, mi timbre estés